Bueno, si formales vamos ya a la última entrevista del día. Bien, y es un tema que también es delicado. La ANEP elaboró un protocolo para abordar las situaciones de embarazo en niñas y adolescentes a nivel de primaria y de secundaria ante la sospecha de un embarazo en los centros educativos. Se debe crear en un lapso máximo de 24 horas un grupo de trabajo para atender esta situación. Además, se pide que no se realice una asociación directa y rápida de embarazo y maternidad, ya que el embarazo puede ser interrumpido, en fin, distintas situaciones que se pueden dar. Para hablar de este tema y de este nuevo mapa de ruta, ya recibimos a Valeria Ramos, especialista del programa en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población de la ONU. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, buenos días. Bienvenida. Lo primero que quiero preguntarte es cuándo y por qué aparece esta idea de, bueno, tenemos que cambiar algo y tenemos que hacerlo ahora, ¿no? Bien. Bueno, Uruguay viene en un camino de querer descender y prevenir el embarazo en la adolescencia de hace varios años, que uno lo puede ubicar desde el año 2016, que se lanza una estrategia intersectorial de prevención del embarazo en la adolescencia. Eso era porque Uruguay en ese momento tenía unas cifras altas de embarazo en la adolescencia, 60 por mil, eso significa que de mil adolescentes, 60 eran madres. Entonces, para tener una idea con respecto a lo que son otras regiones del mundo, ese promedio en Latinoamérica está en 67, en África está en 80, en los países desarrollados están en 10 y en los más desarrollados en 5, 3, 2. De ese 60 por mil en 2016, que venía muchos años antes manteniéndose así, hoy Uruguay tiene 20 por mil, o sea, una bajada drástica de lo que es el embarazo en la adolescencia. Eso fue un esfuerzo intersectorial, pero que se necesitó seguir profundizando. Y es así que las distintas instituciones, en este caso la ANEP hace unos días, hace este protocolo por todo lo que implica el embarazo en esa etapa de la vida, que es necesario atender. Estábamos hablando de niñas y adolescentes, podemos, como para tener idea de lo que estamos hablando, ¿cuántas niñas y adolescentes por año quedan embarazadas y se identifican en esta situación? Bien, se hace un corte en los 15 años, menores de 15, ahí estamos hablando de 14, 13 y menos, ahí son pocas, son unas 70, 80 por año, pero que obviamente el impacto es mucho más drástico y grave y son embarazos y maternidades directamente vinculadas con situaciones de violencia estructural y en muchos casos de violencia sexual y de abuso sexual. En las de 15 a 19 ya es un número mayor, tenemos los números más o menos de interrupciones voluntarias del embarazo, Uruguay anda alrededor de 10.000, en las adolescentes alrededor de 1.000, por decirlo en números redondos, y bueno, hay unas 5.000 que llegan a término el embarazo. Entonces ahí son casos también muy vinculados a la violencia más estructural, a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de oportunidades y también obviamente hay situaciones de abuso y de violencia sexual. Pero estas cifras son posteriores a la caída que se operó a partir de 2.000, son las de hoy. Sí, sí. Y de este protocolo... Son de los últimos años, son los de la caída, vamos a decir, que vienen de censo, inclusive después de la pandemia que a veces se pensaba que podría haber un aumento, no, Uruguay viene sostenidamente año a año bajando la fecundidad en la adolescencia y en la infancia. En este protocolo nuevo que implica que hay que actuar en 24 horas una vez que se identifica el embarazo en una niña o en un adolescente, ¿qué es concretamente lo que se hace? Y bueno, el protocolo se activa como todos los protocolos, porque este protocolo va en diálogo con el de salud, con el de Uruguay Crece Contigo, con las distintas instituciones, se activa ante la sospecha. La sospecha ya de por sí es un indicador de vulnerabilidad. Por más que después se descarte el embarazo, y muchas veces se descarte el embarazo, pero se confirma el abuso. Entonces se activa en la sospecha, o se activa en la certeza de una niña o un adolescente que en el centro educativo plantea estar embarazada. Y allí lo que se tiene que hacer es que obviamente esa persona, que en general es el docente, o el ascripto o el ascripto de la persona de confianza, necesita armar equipo, que es lo que dice ese mapa, porque se necesita un pienso colectivo, porque son como situaciones muy complejas que implica el vínculo con la familia, hablar con la familia, a veces la familia sabe, a veces no. Si son producto de violencia sexual, sabemos que en Uruguay la mayoría de los agresores están en la familia, entonces son situaciones muy complejas, que es importante que el docente o la persona a quien se le revela la situación no actúe solo, sino que se conforme un equipo en 24 horas. No todos van a estar hablando con la niña, obviamente, ni con la familia, pero para poder pensar la estrategia y articular con las otras instituciones por las cuales las niñas transitan, ¿no? La salud, el centro juvenil, la plaza de porte. ¿Qué disciplinas participan de ese grupo? En el caso de primaria, es la dirección, la inspección, el programa de escuelas disfrutables, que ahí hay equipos multidisciplinarios y maestro comunitario articulador. En el caso de media, además del docente, la inspección, la dirección, está la comisión de educación sexual, la unidad en UTU de apoyo multidisciplinario y la dirección integral del estudiante, allá hay psicólogos, trabajadores sociales, y obviamente los docentes y las docentes, el equipo de la educación. ¿Qué pasa con las denuncias? Porque si vos estás ante una sospecha de abuso sexual, violación, en fin, ¿cómo actúa este grupo? Bueno, ahí es el caso a caso y ANEP, en este caso, tiene mapas de ruta para atender las situaciones de violencia. Entonces, este mapa lo que dice es que en el caso de que ese embarazo sea producto de una situación de violencia, ANEP tiene que poner, actuar su mapa de ruta, que tiene las indicaciones y que obviamente ahí entra la justicia y todo lo que implica la denuncia, pero obviamente eso es con un referente adulto protector, podrá ser la madre, podrá ser el padre, podrá ser una tía, de la familia que pueda trabajar con el sistema educativo, y bueno, porque las denuncias también hay que trabajarlas, acompañarlas, porque es un proceso que no es tan fácil desarrollar. Si hay un adulto protector, ¿no? Porque como vos decías, muchas veces todo esto se da dentro de las propias familias. Sí, sí, a veces no hay y ahí, bueno, hay que buscar el adulto protector en la institucionalidad, a veces en el INAH o en la institución que sea, pero muchas veces hay una abuela, hay una tía, hay una madre que no sabía, hay alguien que está dispuesto a proteger y a poder, y eso también se habla con la niña y el adolescente, a quién identifica como esa persona de confianza y de protección que la puede acompañar en este proceso, en el caso que sea una situación de violencia, y cuando no es una situación de violencia también, porque bueno, obviamente que tanto interrumpir un embarazo, como continuarlo, tener un hijo y demás, necesitas un mundo adulto que te acompañe, porque son situaciones muy complicadas, después de sostener, para que todo eso no redunde en mayor desigualdad, desvínculo educativo y problemas, para que pueda tener un desarrollo sano y lo mejor posible, sea lo que vaya a hacerse, interrumpir o sea continuar. ¿Qué pasa con la prevención? Porque acá estamos hablando de situaciones de hecho, que ya pasaron, ¿qué pasa antes? Bueno, en la prevención sabemos que la educación sexual, tanto dentro de las escuelas como fuera de las escuelas, es una intervención clave, ¿no? O sea, poder hablar desde muy chiquitos con los niños, con las niñas, de su cuerpo, de las partes íntimas, de la afectividad, de lo que los hace sentir bien, de lo que los hace sentir mal, de cuando hay algo que no te gusta, poder confiar en alguien y contárselo. O sea, la educación sexual es sin duda una intervención muy importante para prevenir situaciones, generar herramientas y competencias para que los niños puedan prevenirlas o en el caso de que los pasen, porque a veces son muy chiquitos y tampoco pueden prevenir, por lo pronto contar rápidamente, revelar ese secreto, que en general cuando hay un abuso, el abusador lo que busca es que eso se mantenga en secreto, revelar ese secreto, contar y que bueno, y ahí ya no estamos llegando a prevenir, pero sí... Sí, el tema es que se cumpla con la ley, que no se cumple. Exacto, eso para las situaciones de violencia, obviamente que para las situaciones de prevención del embarazo, porque la mayoría de estos embarazos son no intencionales, o sea, hay una declaración de que no querían quedar embarazadas, no estaban buscando ser madres. Entonces para ahí también la educación sexual para todo lo que tiene que ver con la anticoncepción, con el ejercicio de la sexualidad, muchas veces son relaciones entre pares, pero no necesariamente son relaciones de igualdad entre pares, ¿no? Y el tema de la violencia en el noviazgo, la presión para tener una relación, la prueba de amor, bueno, son muchas cosas que lo importante es un mundo adulto que esté activo educando para la prevención. Valeria Ramos, te agradecemos mucho. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Gracias.